como loguearse en ilumina eddy.net hola qué tal en este vídeo vamos a aprender cómo ingresar los datos de usuario y de contraseña en nuestra plataforma recuerda que la plataforma es totalmente accesible pero si antes tienes que ingresar tus datos de usuario y tu contraseña que obtuviste cuando te inscribiste vamos pues vamos a abrir mozilla firefox lo puedes hacer con edge también lo podrás lo podrás hacer con google chrome y ahorita estoy usando nvda lo puede ser con josh vamos a abrir el menú inicio inicio ventana y vamos a escribir firefox, fire, fire, fire y listo le doy enter mozilla firefox procesando se va a abrir mozilla firefox esto también lo puedes hacer escribiendo directamente en el navegador en el buscador triple w punto lo que vamos a escribir ok vamos a dar control l y vamos a escribir triple w punto ilumina eddy.net siempre cerciorate que escribiste eso recorrí el cuadro le voy a dar enter acá principal región ilumina eddy y bueno ya estoy en nuestra página en nuestra plataforma va a pulsar inserte para ver cómo se llama ilumina eddy mozilla firefox dice que estoy en ilumina eddy voy a subir hasta arriba control inicio y voy a pulsar tab navegación región inicio visitado enlace inicio quienes somos quiénes somos agenda visitado enlace agenda si quieres enterarse de nuestros cursos haz clic aquí en agenda o pulsa enter aquí en agenda ingresa eddy visitado enlace y aquí está la opción que vamos a necesitar dice ingresa eddy como escuchaste es un link o un enlace enter plataforma ilumina eddy y aquí principal región inicio vamos a otra vez si gustas vámonos hasta arriba fuera de arte y vamos a ir pulsando tab navegación menú botón principal región correo electrónico edición tiene auto completo y bueno vamos a ingresar nuestro correo electrónico acuérdate que si tú estás usando nvda y no se activó el modo foco tienes que pulsar la tecla espacio para que puedas escribir dentro de la del cuadro entonces mi usuario voy a borrar todo esto que hay acá cerciorate siempre que esto esté borrado listo voy a escribir mi usuario que es eddy arroba ilumina ilumina punto mx y después voy a pulsar tab mx contraseña edición contraseña seleccionado y aquí tengo contraseña y otra vez voy a hacer lo mismo me tiene que quedar el cuadrito en blanco esto es porque a veces ya la tienes configurada y a veces como que te desesperas y pones y se sobreescribe o se encima entonces siempre bórralo yo te recomiendo si eres usuario nuevo o estás aprendiendo esto de los lectores de pantalla siempre acostúmbrate a borrar aquí el usuario y la contraseña hasta que ya veas como funciona ok y vamos a pulsar ahora si vamos a escribir mi contraseña esa no la voy a decir asterisco 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 olvidaste tu contraseña iniciar sesión botón y iniciar botón espacio plataforma ilumina edy documento así me dijo bueno vamos a ver vamos a desactivar en este caso el modo foco para que pueda yo navegar fuera de arco botón principal botón encabezado nivel 2 mis cursos lo primero que tengo acá hasta arriba y si empiezo a pulsar tab navegación menú botón tengo el menú de navegación que lo vamos a ver cuando te explique cómo consultar tus calificaciones principal región cerrar sesión botón artículo cerrar sesión esto es si quieres cerrar sesión tabla con orefilas y cuatro columnas filados nombre curso y aquí ya empiezan los cursos ok aquí hay una tablita y en esa tablita van a estar todos los cursos a los que te encuentres inscrito si no encuentras nada en esa tabla quiere decir que todavía no te has inscrito y comunícate con el asesor de edy para que te brinde orientación o para que te inscriba bueno entonces aquí podemos pulsar con tab fila 3 microsoft excel tenemos microsoft excel y microsoft y estos son todos los cursos que yo tengo para ingresar a un curso simplemente tendrías que pulsar enter en el curso pero eso eso es tema de otro video por ahorita ya aprendiste a cómo loguearte en ilumina 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 ¡Gracias!